Muy bien, seguimos acá en la Hoy, lunes 26 de febrero del 2024 Y bueno, ahora estamos en comunicación vía Zoom Con nuestra corresponsal, nuestra columnista en Buenos Aires Natalí Quintero, miembro de la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria Línea Mitre ¿Qué tal Natalí? Buenos días, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo empieza la semana hoy? ¿Con algún plan de lucha? ¿Qué pasó, qué repercusión tuvo el paro del miércoles pasado en Capital Federal? Nosotros arrancamos esta semana esperando porque mañana tenemos la última reunión con el gobierno Para terminar de definir el tema paritarias Y a partir de ahí definiremos el plan de lucha justamente como dijiste Para alcanzar lo que nosotros esperamos Natalí, ¿cuál es el reclamo? ¿Qué es lo que ustedes han solicitado al gobierno, digamos en este caso, a la autoridad del ferrocarril? Nosotros lo que solicitamos es básicamente que el porcentaje que nosotros estamos pidiendo para las paritarias O sea, tenga una lógica que siga con la situación económica que estamos viviendo nosotros como argentinos Básicamente es eso No estamos pidiendo ni un número irracional Ni tampoco queremos que nos vengan a reírse en la cara dándonos un simple 10% Cuando la inflación fue más del 20%, ¿no? Solamente en el mes de febrero Claro En concreto, entonces, pasando el limpio ¿Ustedes están pidiendo un aumento a partir de qué mes? Nosotros estamos pidiendo un aumento a partir del mes de diciembre Nosotros habíamos cerrado paritarias hasta el mes de diciembre Y nos juntábamos de nuevo en el mes de enero En el mes de enero se consiguió un aumento del 16% Solamente por el mes de enero, ¿sí? Por lo que sería con el cobro de diciembre, ¿no? Piensen que nosotros cobramos un mes atrasado Entonces, a partir de ahí nosotros quedamos en volver a juntarnos Y retomar las reuniones a partir del mes de febrero En el mes de febrero cuando comenzamos a renegociar ese porcentaje Porque claramente había quedado por abajo Nos ofrecían simplemente un 10-12% Algo que es completamente ilógico Claro Esto rige, digamos, para todo el personal ferroviario Únicamente, vos te refieres a línea Mitre No, para todos La unión ferroviaria, sierra paritarias para toda la unión ferroviaria Para todas las líneas Exactamente, para todas las líneas que conforman a la unión ferroviaria Bueno, este aumento que ofrece el gobierno está en línea con el aumento que ofreció a todos los sectores El sector público, digamos Claro, todos los sectores en general Exactamente, sí, viene en línea siguiendo con esta idea de insistir con el que no hay plata Y que el esfuerzo tiene que venir por parte de todos los argentinos Y pagar esta fiesta que, bueno, no sé a qué fiesta tanto se refieren Que tanto hacen alusión Entonces es como esta idea de achicar a chico, achico, achico por todos lados Menos donde hay que achicar Porque nosotros estamos pidiendo un aumento para trabajadores y para trabajadoras Que claramente hoy cada día están un poco más cerca de la línea de pobreza Porque hoy en día una familia promedio necesita 600.000 pesos para no ser pobre Claro Natali, bueno, ¿cuál es la postura de ustedes teniendo en cuenta Esta apuesta, digamos, entre el gobierno de Chubut y el gobierno nacional Digamos, hay que tomarlo como ejemplo eso Porque esto puede servir, puede ser extensivo para todos los sectores Todos los reclamos a nivel nacional, ¿no? Sí, totalmente De hecho, hoy en la mañana Puede servir de termómetro, digamos, esta puja, digamos Entre el gobierno de Chubut y el gobierno nacional ¿No? Que puede tener una onda expansiva a todos los sectores Totalmente de acuerdo De hecho, hoy en la mañana salió en el boletín oficial Que se iban a cortar fondos y coparticipación a la provincia de Buenos Aires Entre otras cosas O sea, que mi ley redobla la apuesta No se queda solo con lo de Chubut Sino que continúa con esta idea de, ¿no? Bueno, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos No solo desde Nación Decidieron recortar, ¿no? Por ejemplo, uno de los fondos que se va a recortar Es el FISU Que es el fondo que contribuye y apoya, ¿no? A crear espacios urbanísticos acá en la provincia de Buenos Aires O sea que seguimos con esto del recorte Pero a los únicos que afecta es a la gente Y eso es lo que a mí me parece que es más importante, ¿no? Como recalcar El hecho de que todos estos recortes que el gobierno hace El hecho de decidir no enviar la coparticipación a Chubut en este caso, ¿no? Recortar fondos y coparticipación a la provincia de Buenos Aires A los únicos que va a afectar es a la gente La coparticipación y los fondos que se destinan a las diferentes provincias Es para mejorar la salud pública, la educación, la urbanización Para un montón de cuestiones que hacen, como siempre digo yo A una patria grande Y que hacen y solventan, ¿no? Y ayudan un poquito a mejorar la calidad de vida de las personas Entonces, a mí me preocupa muchísimo, ¿no? La posición del gobierno Me preocupa, no me sorprende Porque claramente sabíamos lo que se venía, ¿no? Con este gobierno Pero me preocupa que haya gente en el gobierno Que no le interese gobernar la Argentina Eso es lo que más me preocupa No, bueno, pero a ver, eso lo sabíamos O sea, esta gente no quiere la de la Argentina Nunca la quiso O sea, están gobernando un país que nunca quisieron Te odian Eso es así O sea, son expertos en aborrecer lo propio Sí, totalmente, totalmente de acuerdo Son expertos en aborrecer el país que gobiernan Detestan un Estado en el cual El cual ellos hoy son Estado Y del cual ellos hoy viven Porque ninguno renunció Ni a su sueldo Ni a su sueldo de privilegio Ni tampoco renunció A el hecho de Tanto que hablaban No sé si ustedes se acuerdan Se ven a acordar que en campaña Hablaban no Porque bueno, está el hijo de Y el primo de Y hoy su gobierno se conforma de la misma forma Exactamente O sea, que vinieron a terminar con una casta Que resultó ser que éramos todos los trabajadores Y todas las trabajadoras Todas las personas de clase media Los pobres O sea, vino a destruir la Argentina Con el fin de que Y siempre yo digo lo mismo Podemos tener una discusión ideológica ¿No? Podemos nosotros decir No estamos de acuerdo con las ideas del libre mercado No estamos de acuerdo con Pero Tener que aguantar todo Por el capricho de dolarizar Porque odias a tu patria Por creer que todo funciona En base al libre mercado A mí me parece peligroso Y me parece que Esto que sucede en Chubut Era solo el comienzo Y así fue Empezó la semana pasada en Chubut Hoy Redoblan la apuesta con la provincia de Buenos Aires Mañana serán las otras provincias Y esto lo único Lo único que va a generar Es Por supuesto que hay muchísimos más caos en el país Más del que hay hoy en día Y mucho más descontento Me parece que el gobierno En lo que se equivoca ¿No? Más allá de no compartir sus ideales Por supuesto Es en el hecho de no Contribuir al diálogo Y al consenso ¿No? Sí, exacto Totalmente Claro Lo que hay que pensar Natalí Es que Tal vez Él tiene como proyecto Que nosotros volvamos a ser una colonia Si vamos a ser colonia Se puede entender Digamos La actitud La decisión que ha tomado El presidente ¿No es cierto? Sí, totalmente De hecho, bueno El fin de semana estuvo en Estados Unidos Como es de público conocimiento Y fue por su propia cuenta Porque no fue a representar al país Él en ese momento Y bueno Ayer en sus redes sociales Seguramente ustedes lo habrán visto Publicó una imagen De un león Con atrás El aila Con la bandera De Estados Unidos Para mí Eso es un mensaje Que debería preocuparnos A todos ¿Y qué es lo que representa? O sea Milet hoy es el presidente De todos los argentinos De más de 40 millones De personas No es presidente Solamente de las personas Que lo votaron En un ballotage Entonces digo Me parece Y me preocupa Saber cuáles son Las intenciones Que él tiene Para con Estados Unidos Para nosotros Como argentinos Bueno es que antes Éramos Venezuela Y ahora Somos Puerto Rico Exacto Parece que está más piola Ser Puerto Rico Que Venezuela Tristísimo Pero sí Tristísimo Pero sí Es verdad O sea Y realmente A mí me interesaría Saber cuáles son Las intenciones Que él tiene Con Estados Unidos Cuáles son los negocios Que plantea Cuál es el apoyo Del que tanto hacen mención Que es lo que también Me preocupa un montón Cuando todo el tiempo Hice el apoyo A Estados Unidos ¿El apoyo en qué De Estados Unidos? Claro ¿De qué? O sea Mañana la gente Va a salir a La calle A manifestarse Y van a mandar Ayuda A nivel Seguridad Mañana van a querer Intervenir una provincia Y Estados Unidos Va a mandar apoyo Para intervenir una provincia O sea Mi pregunta realmente Y eso es lo cual Hoy A mí me preocupa De fondo De cara a lo que se viene Teniendo en cuenta Que mi ley dijo Que lo peor viene En marzo y abril ¿No? Porque no nos olvidemos de eso Claro Y ya estamos mal Que ya la estamos sufriendo Padeciendo Él mismo te está diciendo No, pero tranquilo Que todavía podés caer aún más Total Total Totalmente Perdón Y en cuanto a lo que decías A la relación Con Estados Unidos No recuerdo realmente Alguna ayuda Material Concreta De Estados Unidos Que haya repercutido En un área Específica En algún sector Específico De la nación Y que haya tenido Su desarrollo No existió eso En Argentina Ni con los Máximos gobiernos Alineados A Estados Unidos Mejor dicho Con los gobiernos Que el mismo Estados Unidos Vino y nos implantó Como la última Dictadura militar Ni aún así Tuvimos el apoyo De Estados Unidos La dictadura militar Solamente recibió Financiamiento Para la lucha Contra el comunismo Que encima Se la cortaron Cuando invadimos Las Islas Malvinas O sea Exacto Que ni siquiera Era una ayuda Legítima Porque cuando A Estados Unidos No le gustó Te dijo No, mira Te la saco De ahí No fueron Ayudas tangibles Materiales Que hoy Vos puedas decir Bueno Gracias Al préstamo Que recibimos En aquel momento No sé Hoy tenemos Un polo Productivo Industrial No No existe Sí, totalmente No hay una generación De empleo No hay absolutamente Nada que favorezca A nuestro país A nuestra patria De hecho A ver, digo Estados Unidos Cubre sus intereses Como cualquier país Normal y como cualquier Digo, ¿no? Persona Ellos vienen Logran lo que necesitan Lo que buscan Lo que quieren Y se retiran Y eso es lo que suelen hacer Y generalmente Tiene que ver Con recursos Naturales Nosotros tenemos Muchísimos recursos Naturales Digo, ¿no? Y hay Alerta ahí Vender Nuestra Nuestra tierra Nuestra soberanía Para entregársela Para que puedan Venir a extraer Nuestros recursos Naturales De eso no hay Vuelta atrás Natali Quería preguntarte Sobre el tema Este Del aumento Del transporte Ferroviario Sobre el pasaje Y ¿Cuál fue la actitud De las autoridades Del ferrocarril Ante Digamos Ante la decisión De los usuarios De saltar Los bolinetes Y no pagar El El Boleto Digamos Bueno, mirá Nosotros Hace dos semanas Se designaron Las autoridades Dos, tres semanas No quiero ser muy No puedo ser parecida Porque no recuerdo Pero Dos, tres semanas Que se Designaron las autoridades Pero así todos Como que seguimos Pedidos a Cepa Los, vieron Es como que Nadie se hace Muy cargo De las decisiones De la toma de decisiones Dentro de trenes argentinos Y La realidad es que todavía Al ser un gobierno Tan improvisado Y nuevo No tiene Mucha gente Que pueda hacerse cargo ¿No? De diferentes áreas Entonces Sigue mucha gente Trabajando De las gestiones anteriores La realidad Es que no hubo Una bajada de línea De qué hacer Con esa gente Lo único que se hizo Fue un día De la semana Anterior De la semana pasada Poner un poco Más de seguridad En las En los molinetes Digamos Que son En los lugares En donde la gente Apoya la sube Para ingresar A la estación Para que La gente No saltara Los molinetes La realidad Es que nosotros Como sindicato Lo que Primero Le decimos A nuestros A la gente ¿No? A los chicos Que trabajan En evasión Que se le dice Evasión A los chicos Que están Parados En las puertas Parados En los molinetes Que son los que Fiscalizan Controlan Digamos Ese pasaje ¿No? De la gente Es no exponer Su seguridad ¿No? Para cobrar El boleto A la gente Y que además No hace falta Ni que se lo Digamos A los compañeros Que es El hecho De que la gente Está pasando Por una situación Económica Completamente Que pasaron De perder Su poder adquisitivo Hasta un Incluso Un 50% A pelear A que paguen Un boleto Que no pueden pagar La gente Realmente No puede Pagar El boleto De verdad Lo decimos La gente No puede Pagar el boleto La gente Está desesperada Porque no llega A fin de mes Menos Para pagar El transporte Ya sea El ferroviario O el transporte Terrestre Digamos Totalmente Es desesperante Es desesperante Y la gente Va a trabajar La gente Va a trabajar O va a llevar A sus hijos Al colegio Así es La gente No está yendo A divertirse La gente No está yendo No está de turismo La gente Está yendo A laburar A ganarse el pan Como nosotros Como trabajadores Podemos exigirle A esa gente Que necesita Llegar a su puesto De trabajo Que apoye La suba Y que pague Un boleto Una fortuna Que no tiene No podemos No podemos De trabajador A trabajador No podemos El precio Actual De un pasaje Normal Digamos Lo que más Lo que más demanda El público Ahí en Capital Federal ¿De cuánto es? 134 pesos Cada pasaje Cada pasaje Claro Te puedes imaginar La persona Que viaja cuatro veces No porque después Tenemos los colectivos Claro Claro En tren Después tenemos Los colectivos ¿No? Que los colectivos Los pasajes Se fueron En mínimo De 500 y pico De pesos Y llegan Hasta 1100 1200 pesos Tengamos en cuenta Que acá se recorren Muchos kilómetros ¿No? Por ejemplo Una persona Que vive En provincia Puede llegar Hasta Capital Federal En un viaje De dos horas y media Pero pasó De pagar Esa persona Pasó De pagar 70 pesos A pagar 1100 pesos Claro Exacto Tengel Aumenta el sueldo ¿No? Sí, sí, sí Porque ese es Este es el reclamo Creo de la sociedad Claro O sea Los precios aumentan El transporte aumenta La comida aumenta Todo aumenta Pero el sueldo No aumenta Así es Entonces ¿Cómo hago eso? ¿Cómo enfrento Todos esos aumentos? ¿Cómo llego yo A trabajar? Imposible Imposible Es imposible Muy bien Natalí Quinteros Miembro de la Comisión Directiva De la Unión Ferroviaria Línea Mitre Y bueno Prácticamente Corresponsal De la columna NOA En Capital Federal Muchas gracias Nuevamente Natalí Nos encontraremos El próximo lunes Los veo el próximo lunes Muchas gracias Chau Natalí Chau 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 chau